Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega. Bienvenidos a esta segunda hora, 11 y 2 minutos. Oiga, algo pasó mientras estábamos en la primera hora. ¿Qué ocurrió en esta primera hora mientras nos dejamos del programa de la camioneta? Estábamos todos ahí en la camioneta y poniéndole que daba el programa. Y cuando el señor me preguntó que si la camioneta que si era... Yo conocía al señor Luis, yo dije que era mi patrón y se me cerraron la puerta. O sea, cuando Xavier dice que sintió la presencia de un señor que se le mostró con el nombre de Luis, ¿Usted conoció a Luis que vivió aquí? Sí, claro, era mi patrón. O sea, era su patrón. Él, mejor dicho, tuvo esta finca hace unos años. ¿Y qué pasó con él? Pues él la vendió y se fue para Costa Rica y como le gustaba recorrer, entonces él se mató en un accidente. ¿Usted cree que por algún motivo, nadie en esto tiene la verdad, pero usted cree que por algún motivo el espíritu de Luis, que fue dueño de este lugar no sé cuánto tiempo, ¿podría estar aquí debido a algo? No sé si soy. No tengo ni la menor idea. Sí, no de cero. ¿Él quería mucho la casa? Sí, él quería mucho la casa, sino que él la vendió por la finca, tenía tres fincas acá en Colombia. Y la vendió porque la mujer era de Costa Rica y le pidió que se fuera con él y él la vendió. Y a él le gustaba mucho venir acá. Usted dice que aquí, usted estuvo diez años cuidando la finca y que usted empezó a sentir cosas extrañas desde diciembre del año pasado. ¿Él hace cuánto murió? Él murió hace como dos años. Pues, yo no sé si sea coincidencia, pero es, es Robles. Mire, Xavier detecta un espíritu que se hace llamar Luis, que dice que nos vayamos. Sí. Y falleció hace aproximadamente, hace dos años. Él vendió esto. Dos o tres años. Dos o tres años. Y usted también empezó a sentir actividad, digámoslo después de la muerte de él. Sí, eso fue ya después de la muerte de él. ¿Antes? ¿Cuándo él, mientras él estuvo viviendo como actividad paranormal en esta casa? No, ya nosotros no sentimos nada. Pues mire, uno ahí va de pronto encontrando, armando caos de él. Pues mire, un anterior dueño, nombre Luis, Xavier detecta un Luis. Y después de la muerte de él, pues empieza la actividad paranormal en esta casa. Robles, muchas veces he hablado que las personas de pronto cuando quieren mucho un lugar, su apartamento, su casa, su fábrica y fallecen. Eso puede llegar a pasar, Robles, que la persona independiente que muera en otro país, muera muy lejos de su apartamento o algo. ¿Ese espíritu podría regresar acá y estar emberracado o queriendo sacar a todo el mundo? Claro, lo hemos dicho y creo que hemos dado hasta una gran cátedra acerca de este tipo de espíritus. Refiriéndome primero que todo porque fue una muerte violenta. Segundo, porque el registro de una muerte violenta trae consigo que hubo una causa por la cual la persona falleció de esa manera. Y se impregnó en el éter. Cuando ellos extrañan un lugar así como este, en el caso de este hombre, que de alguna manera falleció en otro punto y fue muy lejos de aquí. Puede que haya fallecido en ese punto, sin embargo, no quiere decir que no se haya alejado totalmente de su sitio, de su finca. Además de que si se conservan cosas personales de él en algún momento que las hubiera utilizado, pues obviamente eso queda impregnado energéticamente en las paredes. Puede que se quede impregnado en las puertas, puede quedarse impregnado en el éter, en este sitio que lo recorrió. Entonces, por eso, ese tipo de razones conlleva que los espíritus, según una investigación de alguien que he hablado muchísimas veces, llamado James Van Praag, que escribiera en su momento un libro llamado Fantasmas entre nosotros, se referiría precisamente a casos de espíritus que dejan asuntos pendientes y que se niegan rotundamente a ese de ahí. Claro. Bueno, y cuando usted ha estado oyendo el programa aquí afuera en la camioneta con sus demás trabajadores, compañeros, y Xavier dice que hay una persona llamada Luis, y el conductor de Resena le dice a usted, bueno, y usted de pronto que conoció a Luis, y usted dijo, sí, mi patrón, ¿qué pasó? Se cerraron la puerta de una. La puerta del carro. La puerta del carro. La puerta del carro. La suya. Sí, señor. Y la característica. Y usted cree que pronto el que se arruinó esa puerta de notas fue el mismo espíritu que lo estuvo atormentando usted a veces? De pronto puede ser, ¿no? Xavier quería preguntarle algo del orden. Sí, claro. Es decir, la característica física, el cual conlleva al principio, en el primer recorrido, si también se refleja en el tema de la muerte. Ah, como lo dije. ¿Cómo lo vi? ¿Cómo lo describiste, señor? Mira, básicamente, el administrador más común es como que uno de 75, más o menos. Un poquito más bajo, pero ya si era un produzo tigueño, que incluso me llamó mucho la atención de la habitación de atrás. También, obviamente, se relaciona al mismo señor que estamos hablando. Sí, sí. Sí, sí. Ese era más o menos así de esta. Tenía bigote y... Y yo salí a Carmen con él cuando íbamos a vender a Nau. Y una señora una vez me dijo que sí le era a mi mamá. Tiene un poco casi un parecido. Exacto. Bueno, bueno, pues eso ha dejado la primera hora, creo. Vamos a irnos a la segunda casa. Mire, Xavier detecta la presencia de un remóvil. Ya, vos ves... Ya sabes, aquí yaijan. Ya, ya está. Ya estás. Ya está. Ya, yo no sé. Ya, bueno logramos. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. y aquí tenemos ya un primer cuarto aquí por ejemplo tenemos un cuarto completamente casi desocupado pero que simboliza muy seguramente algún nicho donde pudiera encontrarse algún tipo de actividad paranormal aquí estamos en este cuarto donde hay unos bultos de cemento todo es muy similar ¿no? muy abandonados aquí hay herramientas todo el vídeo lo van a poder ver ustedes mañana en youtube en el gran de la mega aquí hay un mueble techo alto tenemos ya viene aquí un gato un gato negro acaba de salir un gato negro no sé si lo alcanzan a ver si la luz estamos en este lugar típico de película de terror ¿no? donde guardan las herramientas como chainsaw textas como algunos incluso me recuerda el lago cristal la casa donde naciera en su momento Jason y pues obviamente si no es muy bonita que digamos tiene un gato negro tiene un aspecto horripilante y vamos a entrar en investigar en twitter se están enviando fotografías gracias a nuestro avivio que están enviando fotografías de la casa que le hemos enseñado a ver con el umbral fantasma esto es una casa pero ya la navegamos para la monta también pegará en las raíces iguales ¿sabier siente algo en este momento? si 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 yo me inclino mucho no sé ustedes a lo del ex dueño ¿no? vino sabier escuchó ese hombre lo vio dijo váyanse un hombre llamado Luis lo escribió si y él fue a ver ese sí era mi patrón falleció en un accidente y de pronto se apegó mucho a su pinta y puede que aquí esté el espíritu de él diciéndole a todo el mundo que se vayan aceptándolos porque no quieren que nadie se quede con esta pinta o que la compren o la venden estamos aquí rodeando esta casa ¿hay alguien aquí? ¿sí? uy viste eso apenas como para quedar ahí ¿no? un peligro este miren esto como esas películas de terror como las películas de terror ¿qué? unos chuzos horribles peligrosísimos peligrosísimos ¿alguien o algo acá? silencio aquí pero al otro lado fue donde vimos el gruñido allí sí silencio aquí en esta habitación pero al otro lado que ahorita vamos para allá oímos un gruñido antes de iniciar el programa ¿es usted señor Luis? señor Luis ¿está usted aquí? señor Luis ¿está usted aquí? mirá el fantasma estamos dándole la vuelta a la casa también rodeados de selva árboles la oscuridad es vocal por eso los que están en Instagram viendo la transmisión se dan cuenta que el cendillo logra alumbrar tan solo un poco alrededor de la casa y vamos a entrar acá en la casa nuevamente por la casa que vi atrás me acaba de sonar una vaca y eso me acuerda algo ¿se acuerdan la historia que alguien contó que las decía que las vacas son protectores para los pantalmas? que lo mejor en un caso es ocultarse con las vacas para evitar la actividad paranormal lo que pasa es que sonó la vaca y no la veo ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? hola no sé pero es como si atrajera ese pedazo de ahí para allá sí y hay un sendero no sé si nos metemos un poquito ¿al cofero? ¿al cofero? hasta que me pite el técnico que ese micrófono no da más pero es con gusto estamos entrando en un bosque alejándonos un poco de la casa estamos entrando en un bosque así y 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 ¿Saben que lo extraño? Que vemos una vaca cerca y no hay vaca No hay vaca Se escuchó cerca y no hay vaca Yo hay una vaca Y aquí no hay una vaca Y no ha vuelto a... A mojir A mojir ¡Hola! Estamos sin luna la noche de hoy Muchos estrellas Vente, árboles En un bosque de cría paranormal Estamos en un bosque Como si fuera una película de miedo, de terror La casa a lo lejos Aquí estamos Espera que todas estas tierras Son las que está reclamando el espíritu del Señor Luis Y por eso asusta a los ciudanderos Asusta a los nuevos dueños Son otra vez por allá Son dos por allá Y más pasitos ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Está aquí presente Puede hacerlo saber A través de nuestra tabla guisa Que está en la casa La dejamos en el número 6 Todo este video lo van a poder ver Mañana en YouTube El canal de la media Así es, es algo que está en la mesa Y ya está en la hora Pero es que está en el número 6 En el número 6 Y ya está en el número 7 El número 6 Y ya está en el número 7 Y ya está en el número 6 Es un poco más abierto el espacio, pero no deja de ser intimidante con tantos árboles aquí a nuestro alrededor. Javier, ¿cómo estás? Tranquilo, la verdad, pienso que el tema del contacto con la madre tierra y más en este bosque, quitando un poco el tema de civilización, es decir, la casa, le tramite un poco más de tranquilidad, ¿no? De cómo se sobra, la verdad. Bueno, aquí estamos. Vamos a seguir hacia la casa, vamos a volvernos. Me llamó la atención, ¿la vaca? Sí. En este que hay una vaca, son muy cerca, son un poco, pero acá. Vamos a dirigir hacia el cuarto, de donde vimos el gruñero, donde vimos la vaca, y vamos a esta casa, por llevar el distinto de la vaca, pero antes, pero antes, en el cuarto, pero no estamos, tenemos la atención, y no es la vaca. Miren, otra cruz. Acá hay otra cruz, que el gruñero ha puesto. Estamos en otra de las cruces. ¿Hay alguien en este sitio que se quiera manifestar con nosotros? En este momento lo puede hacer. Espíritu, o como te llames, ¿quieres hablar con nosotros? ¡Manifiestate! Hay una araña enorme en mi rincón. Soto de la araña. Una araña muy grande. La cruz. Cruz es que el curandero del señor Loriano puso, por todo lo que acontecía en esta finca. Encontramos una alante en la casa, y otra cruz, en esta casa. Un abrazo a todos los amigos, que está aquí paranormal, que siempre se acompañan en todas las carreras. No sé, el evento es totalmente vivo para esta noche de domingo. En una casa, que nos han indicado, donde ya oyeron las historias de los perdedores. Hechos. Siendo no creyentes de los pantalmas, de estos pechos, ya registraron el teaprano en el mar. Aquí está esta cruz. Aquí está un cuarto. Vamos a intentar, donde con una gasolina. Sí. ¿Qué sonó? ¿Eso no es ya, cierto? ¿Eso no? Sonó algo en ese mismo cozo. ¿En el lavadero? Sí. Además, la cruz está al lado de un lavadero, ¿no? Pero sonó ahí. Y sale con otra araña, miren. Muchos arañas acá. Uy, un grillo. Ah, un grillo. Un grillo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Vamos a seguir rodeando la casa. Unse veintidós. Vamos a rodear la casa. Porque ahorita vendrá el ritual. Aquí estamos en otra habitación. Es totalmente oscura. Pienso ver. Si alguien puede alumbrar. Yo lo primero que me digo siempre es que no haya una culebra. Porque estamos al lado de la cerveza. Y puede haber una culebra aquí metida. Un bicho y me da miedo que nos pique alguno. Por entrar con mucho cuidado. Hay mucha herramienta de trabajo. Detrás de esta carretilla que pueden ver. O se las escribo. Puede haber culebras, arañas. Y siempre por eso entro con mucha precaución. Porque el animal, de esos, debería causarnos un daño. ¿Alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Eso de allá arriba. Esa esquina. Pensé que era una araña enorme. ¿No? No. Muchas telarañas. Es cuarto de herramienta. Y aquí está. Tiene este cuarto. Aquí tiene un comedor. Aquí oímos nosotros un gruñido. Un granja de cartero. Un gruñido que yo pensé que era un radiotelefino. Que aquí no había nada. Tiene solo una mesa de madera. Dos sillas. Una cocina. O no, así pequeños. Como si hubieran hecho una especie de apartamento. Que se dio acá. Aquí fue donde se dio el gruñido. ¿Hay alguien aquí? 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 ¿Hay alguien en este sitio que se quiera comunicar? ¿Hay alguien hoy se intentó comunicar aquí? ¿Podrías hacer nuevamente ese ruido? Acá hay cuatro puertas dentro de esta. Miren, acá hay otra cruz. Hemos llegado a lo que sería como una especie de cocina de este lugar. Pero totalmente abandonado. Y hay otra cruz aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Cuálvado? ¿Hay alguien aquí? Estamos en otra habitación con otra cruz. O sea, ahí es el que siente usted. Ahí es el que se encuentra. Muy normal. Muy normal. Sí, muy normal. Sí, muy normal. Estamos en otra habitación. Ahora, por ejemplo, si no lo hiciste en otra casa, no lo hiciste en otra casa. No lo hiciste en otra casa. Pero, ¿todavía ese fantasma que usted le hiciera podría moverse por todas estas casas? Por supuesto, claro que sí, pero recordemos que lo que nos compartía el señor, que fue el señor Laureano, por el señor Laureano, perdón. Aquí era el centro de la, al menos descalzaba, en la parte del fondo de esa habitación, como la de Dorita. Eso puede ser más común, mi compañero Luciano. Ustedes son las temporales, en el mismo recorrido, en el mismo recorrido, en el mismo recorrido, digamos, en esta parte terrenal, digamos, lo que se conviven. Puede suceder. Aquí, tengo que ser sincero, es más clave, hace que tiene más sentido. Este cuarto está terminado con la función. Además, por lo que hemos comprobado desde aquí al principio. ¿Hay alguien aquí? ¿Se ponen que hay otra habitación? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Qué pasó? ¿Encontraron? Una carta de un naipo De nueve bastos De la baraja española Hemos encontrado una carta Y debo el cosito Entrando Un mueble aquí Es el baño Los que están viendo ¿Les gustaría pasar una noche aquí? ¿Alguien aquí? En este baño Esta puerta Atención Esta es la puerta Que le abrió un alabiano Cuando él se está bañando acá Esta puerta Que es difícil de cerrar Porque Rosa el piso Ahí queda Ajustada Y cerrarla Es muy duro Para cerrarla Se necesita mucha fuerza Sí No sé si Roles Aquí en este baño Quiero hacer un desinvocación Aquí Aquí donde estamos En este momento Hubo apiá panamá Esta puerta se cerró Vamos a ver Quien quiera que esté aquí Que haya sido El que se comunicó Con nosotros Hoy En este momento Lo puede hacer ¿Hay alguien aquí En este momento Que se quiera comunicar? ¿Alguien que haya hecho Ese ruido El día de hoy? Nosotros no sabemos Que es que usted De que se me estaba haciendo baño Concieron el ruido Pero el ruido vino De este mismo lugar Donde en el baño Aquí Le cerraron la puerta Y en los otros cuartos No dio absolutamente nada ¿Alguien aquí? Vamos a ir por Aroles Si puede ir rápidamente Y puede cerrar la huida Y la ponemos aquí Y la ponemos aquí encima A ver si Logramos Actividad O una comunicación Por medio de una Trabaja En este instante En este sector Aquí Un cuidandero dijo Que a esa puerta Una puerta de madera Se la cerraron solo Los que están en Instagram Lo están viendo en vivo Ahí estamos Ahí estamos A ver Piñez A ver Pineros Robes Y a ver Miren el mío Dan en tres palacios Ahí estamos Tramiendo en vivo Aquí estamos Y en este lugar Donde yo Murcia Y Robles Oímos un gruñir Lástima que fue a las 5 de la tarde Cuando apenas llegamos Caminando por este lugar Que yo llegaría Ahí para hacer caminar En este mismo lugar Aquí estamos Ojalá ese gruñir En este momento Volviera Para darles limpieza A este lugar Y el descanso A lo que el fantasma de hoy Puede ser llamado Luis Un hombre que Xavier ya vio Un hombre que le habló Que me dijo que no puedo morir acá Y un hombre Que su descripción física Es un hombre coincide Con el que describe el cuidandero Como un ex dueño En esta casa Que me dio un accidente ¿Será Que nosotros Al morir Podemos regresar de pronto Como fantasmas A un lugar Que hicimos mucho en vida Y no creemos que nadie Es que no hay ¿Será Que sucede Lo que sucede En películas Como The Others De Nicole Kidman Que los fantasmas Creen estar vivos Y De pronto El señor Luis Cree que está vivo aún Y defiende su casa Pensando que nosotros Los vivos Somos fantasmas Ahí llegó La tabla huida Vamos a Que Robles En esta noche La virtualice Un momento Para ver si Lo va a ver En comunicación Y ustedes serán Testigos De La de Instagram Y van a ver Robles 1132 Con esto Vamos a cerrar Como esté recorrido En las dos casas Porque ahorita Ellos van a decir Dónde van a hacer El cielo La limpieza Para dar el descanso Esta noche A esa fantasma O esos espíritus Que atormentan Este lugar Por favor Mucha seguridad Mucho respeto Ustedes allá en casa Presten atención Porque en este momento Robles Va a manipular Una tabla huida Habemos Dominus En este momento Abro el portal Dimensional Para que algún espíritu Que se quiera Comunicar con nosotros Lo haga a través De esta tabla Pido permiso A todas las entidades Existentes En este plano O en otros Para que me permitan Interactuar Con ustedes Robles pone la mano Muy suave Encima del oráculo Vamos a ver Qué sucede Hay algún espíritu Presente En este sitio Robles solo pone Las yemas De dos dedos Muy leves Así que si llegara Un movimiento Orusco Pues si no sé Aquí las tienen El oráculo Está encima De la letra T Totalmente quieto En este momento Hay alguien Que se quiera Manifestar Y quiera Hablar conmigo Alguien que se quiera Manifestar En este momento ¿Hay alguien presente Aquí? ¿Alguien quiere Manifestarse A través De la tabla? Hola ¿Hay algún espíritu Aquí presente? Esta no es Con la tabla Quieta Robles Dicimos No descompensa No sucede nada Con la tabla Está ahí quieta ¿Sabes el sentido Una extraña parte De lo que Vaya en esa casa Con el hombre ¿Ves? No hay En esta parte De la tabla En este lugar Donde Aquí Un día cualquiera Al mediodía Atormentar No hay hora No hay día No hay noche No hay un día Exacto A la semana No hay una fecha En el calendario Que uno sepa Que ahora Alguien no Algunos dicen No, a las horas De la mañana Otros dicen Están en un lugar Más de ocho horas No existe Uno No existen Los aparatos Para dar con fantasmas Usted lo puede asustar En cinco minutos Como el señor Logre en su contado Vivió diez años Y hasta hace un año Fue cuando lo asustaron Pero aquí estamos Estamos aquí Ya para trabajar En esta casa Donde los dueños Nos han invitado Donde los testimonios De los cuidanderos Son varios Y aquí estamos Once Treinta y seis minutos Javier y Robles ¿Dónde piensan Hacer el cierre El descanso Para esos espíritus? Yo diría Que en la casa Anterior Sería Y más En el sector En el centro En la casa Podría ser Cerca Al descanso Ahí podría ser El cierre En el pasillo En el pasillo Donde están los cuadros Exacto Porque ahí Digamos Había también Actividad No solo Con la calle En el baño Sino que ya En el centro Que fuera En el centro Bueno Muy bien Pues vamos a dirigirnos Donde se hubiera hecho Que vamos a hacer El cierre Nos puedo ir a la tabla Y vamos a hacer El cierre Esta noche Será que ahí Cuando tracen de arriba En distancia Ahí estira Aquí no está Con la habitación Aquí ya Y ya Acá 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 Todo este video Lo vamos a ver En el centro En el centro Acá 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 su conclusión y sus datos para los que tanto lo buscan. Bueno, pues mi conclusión no deja de ser siempre la de investigación, un lugar muy interesante en donde sí no tengo cómo explicar ese sonido que escuchamos los tres cuando ingresamos aquí a plena luz del día, pero no deja de ser muy interesante y esperamos que con mi compañero Javier hayamos cumplido pues esta misión. Y para los que quieren comunicarse conmigo para cualquier tipo de consulta a nivel general no olviden el número de teléfono 301-675-0222, 301-675-0222 en mis redes sociales, en Twitter estoy como arroba roble rayalpisoedwin, en Instagram estoy como roblecedwin y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal ER. Javier Piñero, su conclusión y la gente que tanto lo busca en donde lo encuentra. Bueno, sí señor, mi conclusión es que el dicho popular lo que está quieto se deja quieto y lo que no se halla en actividad se respeta de alguna otra forma. Tengo conclusiones que bueno, como medio puedo decir que si tuve cierto tipo de conexión, actividad, como siempre trato de hablar y tratarlo como con sumo respeto, con armonía y cariño. Bueno, ese es mi punto de vista. Energéticamente no tenemos que ni una finca o un espacio paranormal. Todos estamos rodeados de energía y más que lo normal. Y las personas interesadas para consultas a nivel general, comuníquese en efectivamente al 311-865-469 o 321-432-7678. Bueno, muy bien y mi conclusión es la de siempre. Ninguno salió volando, no nos tiraron objetos. Yo sé que muchos suelen querer que pase esto porque lo ven en películas, lo ven en shows de entretenimiento, pero esto es real. Realmente yo como director del programa les puedo dar fe que yo con esto no juego. Sería muy fácil para mí arrojar cosas, decirles que nos botaron, no sé, algunos objetos, hacer que Daniel el de la cámara salga corriente y tumbe la cámara y digan, me empujaron, sería muy fácil de fingir, pero yo prefiero que el día de mañana digan, oigan, pero en sus programas nunca pasaba nada, a que digan, oigan, en sus programas siempre pasaban cosas. Entonces, nada, con mucho respeto, mucha seriedad hago esto, por eso ahorita puedo llegar a mi casa a dormir tranquilo con todos los niños que tengo, porque se quise esto con transparencia, como se debe manejarlo para normal. Si algún día trabajo en un show y me dicen, tiene que hacer show, pues ya diré, oye, esto es un show y lo que vieron ya es ciencia ficción. Pero esto es real, 100% real. Si ven algo en el video, repito, yo mismo di la orden que ahí no le meten mano a ese video, se va a subir tal cual lo que la cámara ha registrado en la noche de hoy. Ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por el respeto y la seriedad ante lo paranormal. Y bueno, muy pronto creo que tendremos el permiso de no recorrer en búsqueda de actividad paranormal. Muchas sorpresas para nuestro especial de Halloween que ya viene muy pronto, porque ya estamos muy cerca a Halloween. Entonces nada, a Daniel Murcia en las cámaras, muchas gracias. A los técnicos de RCN, tanto a los que están acá como están en otra móvil, en otra montaña, en las diferentes antenas para que esta señal llegara a sus casas, a sus radios, muchas gracias. A Diego Bernal, a Juan Camilo, a Carlos Mira ahí en cabina, a todos, a todos, al que puso un tweet, al que criticó, al que opinó, con respeto a todos, muchísimas gracias. 11.54 minutos, mañana, 8 de la noche, nos escondimos el cartel y a las 10, el cartel paranormal, para leer sus comentarios, recibir sus llamadas, sus opiniones, de qué sucedió la noche de hoy. A todos quiero darles muchas gracias y, tanto a los espíritus que están en esta finca, como a ustedes, los oyentes, y a todos los que nos oyen, una feliz noche y que en paz descanse. Descanse.